Más de uno, Madrid Norte, Sonia Crespo, Onda Cero. ¡Aleluya! Elizabeth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de hablar contigo de ese concierto que va a tener lugar el próximo domingo. ¿Quiénes son Abba Taano? ¿Quiénes sois Música para Salvar Vidas? Pues es un quinteto de gospel que se creó en el año 2008 y que salió realmente del proyecto humanitario que tenemos en Uganda desde hace 18 años prácticamente, porque empezó todo en el 2005. Entonces, bueno, pues era un proyecto que se arrancó a base de música y de conciertos, una historia un poco compleja en la que nos vimos involucradas. Y al final tuvimos que ayudar a un montón de chicos y chicas que cantaban muy bonito. Otros se apuntaron también que también cantaban precioso. Había mucho talento por todos lados. Y al final se fueron desarrollando unas voces tremendas. Ellos cantaban todos los días en la casa, bailaban todos los fines de semana, venían a menudo para actuaciones aquí. Y bueno, pues algunos iban destacando más que otros. Se acabó formando este quinteto y nada más formarse, que el primer concierto fue realmente en la exposición de Zaragoza, la exposición internacional en el pavión de África del Sur. Y el éxito fue tan tremendo que, bueno, pues que dijimos aquí esto va a realmente tener futuro porque estos chicos tienen no solo la voz, el timbre, pero tienen ese talento, esa calidez humana que hace que acerca el conjunto al público, ¿no? Y bueno, pues desde entonces han cantado en montones de salas, cientos de salas, han hecho, pues no sé si entre 1.500 y 2.000 conciertos ya, han vendido más de 30.000 discos, tienen 11 premios internacionales, les conocen en el Boal o ya estuvieron hace años también. Entonces, bueno, confiamos en que el domingo 20 van a acudir, encima lo hemos puesto por la mañana para que la gente nos diga, uy, por la tarde hace frío. Entonces confiamos en que realmente vayan, ¿no? Claro, a las 12. Porque todo esto, sí, a las 12, porque todo eso financia el proyecto humanitario de donde tres de ellos han salido y sigue financiando el proyecto y el orfanato. Es que es una historia preciosa, Elizabeth, porque estos chicos, claro, cuando vosotros llegáis ahí con vuestra ONG, empecéis a trabajar con menores de edad que, bueno, pues al final muchos se van formando en otras profesiones, ¿eh? También se van formando en primaria, secundaria, salen enfermeros, técnicos de laboratorio, mecánicos, costureros, pero también destaca, ¿no?, ese grupo de artistas que van formando este apatano. Luego hablaremos de que se han creado también otras formaciones y ellos ahora, bueno, pues con todo lo que actúan y toda esa trayectoria que nos has contado, pueden ayudar a otros niños como ellos, que en Uganda, ahora mismo están bajo el paraguas de vuestra ONG, creo que ahora mismo serán unos 60, ¿no? Sí, 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 bueno, viviendo en la casa unos 28, pero como también ayudamos a muchos que están fuera de la casa, al final son mucha gente, sí, muchísima gente. Y algunos de ellos realmente destacando, porque una cosa que me ha siempre extrañado, yo no sé si estoy hablando de notas o de si son los mejores de la clase, no, pero sí que cada uno de ellos, sin excepción ninguna, destaca en personalidad tanto que en las clases, porque han viajado todos ellos, ¿no?, prácticamente todos, salvo los muy pequeños ahora, han viajado siempre a España, han actuado, han hecho un montón de cosas todos, y todos ellos en los colegios son responsables de algo, sabes que la educación anglosajona es muy de dar responsabilidades a los niños, uno que es responsable del orden en la clase, otro responsable de las actividades musicales, otro responsable de recoger todos los libros, ¿no?, pues hay como así 6 o 7 responsables, o a lo mejor hasta 10 responsables de cada clase, ¿no?, además son clases allí de 100 personas, de 100 niños, increíble, pues todos nuestros niños, sin excepción, son responsables siempre de algo, porque tienen mucho más desparpajo, porque han vivido muchas cosas, han tenido muchas experiencias aquí, han estado expuestos en un montón de escenarios distintos, entonces eso les ha dado, pues una personalidad totalmente distinta, y miran las cosas de otra manera, y para mí eso es el auténtico resultado de nuestro proyecto, ¿no?, porque no es solo las notas o los títulos, pero después poder manejarte en la vida en este país tan increíblemente complejo, de hecho, los abatanos viven allí, mucha gente se cree que hoy en día viven aquí, que no, 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 cada vez que hay una gira los traemos, pero ellos viven aquí de forma normal y tienen sus familias, y cuando llegan allí, pues les encargan de ocuparse de todo tipo de gente dentro de su entorno, porque ya se supone que vienen con dinero, ¿no? Bueno, pues ellos van a estar, como decimos, este domingo a las 12 del mediodía en la Casa de la Cultura del Boal, o la entrada son 10 euros, que van a ir al beneficio de esa labor que hace música para salvar vidas, y que sigue salvándolas a decenas, lamentablemente por la necesidad que hay de esos niños que han sufrido un abandono total, y que se encuentran bajo su paraguas, ya sea en esa casa hogar, o también ayudándoles en su formación, bueno, pues qué mejor plan para este sábado a las 12, escuchar las magníficas voces, ya lo han dicho, con 11 premios internacionales que hacen giras por todo, bueno, por un montón de países, y que van cosechando éxitos y sobre todo van cosechando solidaridad, que es lo que se trata este domingo a las 12, como decimos, a través de la página web municipal ya está todo el enlace, si quieren ir reservando sus entradas, a un coste de 10 euros, que ya saben que va a ir destinado a esa magnífica labor que hace la ONG, cuya presidenta es Elizabeth Michot, y a quien ha sido un placer saludar de nuevo, y poder charlar unos minutos. Muchísimas gracias. Gracias Elizabeth, y mucha suerte, un beso. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.